Y para analizar las consecuencias de lo ocurrido esta semana y los escenarios de salida a la crisis nacional, hablamos de una entrevista realizada a través de Skype con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Juan Sebastián, ¿qué balance deja la represión que desató la dictadura este sábado? ¿Se puede mantener de esa manera el estado de sitio? Bueno, fue un despliegue policial impresionante, Carlos Fernando. La organización de esta marcha, que al final no pudo realizarse precisamente por el despliegue policial, decidimos hacerlo en cuatro puntos. Llegó aproximadamente entre 480 y 500 personas en los cuatro puntos. Eso es más o menos el cálculo que tenemos, que es un número considerable, tomando en cuenta los riesgos que existían. La mayor parte de la gente se concentró en el edificio Pelas. También en el edificio de Movistar, ahí había en cada uno de estos dos lugares unos 200 personas. Y luego en Plaza Vistana y en Rostipollos había una menor cantidad de gente. El despliegue policial fue impresionante. Se utilizaron balines en el caso del edificio VAC. Hay dos heridos. Afortunadamente ya están bajo observación y uno de ellos tuvo siete puntadas en la cabeza, pero está bien. Y el otro también fue herido, pero ya están fuera de peligro. ¿Se puede estimar cuántas patrullas policiales y motorizados desplegaron? ¿Cuántos efectivos de la policía y paramilitares? Bueno, aquí debieron de haberse desplegado miles de oficiales y también notamos la presencia bien visible para policiales. También, Carlos Fernando, mucho motorizado en la calle de civil. Precisamente nosotros fuimos objeto de persecución de unas motos. Así pasó también con Mario Arana. Así pasó con Félix. De tal manera de que además del despliegue policial, después de la marcha se dio persecución de motorizados civiles con el interés obviamente de amedrentar y querer meter miedo. Esa es una tónica nueva que estamos viendo y que no la habíamos visto en las anteriores manifestaciones que se habían dado, Carlos Fernando. ¿Qué viene después? Está claro que este estado de sitio está fracasando, pero Ortega persiste en mantenerlo. ¿Hay suficiente presión nacional e internacional para lograr la suspensión del estado del sitio? La presión la seguimos manteniendo. La expresión del día de hoy, del día de ayer, perdón, fue precisamente una expresión importante de voluntad popular. Fue increíble, Carlos Fernando, la cantidad de gente que desde los vehículos, cuando veían los piquetes que se realizaron, llamaban a la movilización, mostraban solidaridad. Y eso que mucha gente no pudo llegar a los sitios. De tal manera que desde el punto de vista de presión nacional hay que mantenerla, hay que seguir haciendo este tipo de actividades como las que hicimos el día sábado. Eso es muy importante. Y sobre la presión internacional, pues ya vemos, ¿verdad?, cómo la dictadura le cerró la puerta a esta comisión especial que vamos a tener en la próxima semana la oportunidad como Alianza Cívica y también como Unidad Azul y Blanco, también van miembros de la unidad a Washington, a reunirse con esta comisión para presentarle básicamente la situación de estado policial que vive actualmente en Nicaragua, la violación de los derechos humanos, la suspensión de derechos individuales, la existencia de más de 126 presos políticos, los asesinatos de campesinos en el norte. Toda esta situación está siendo ya documentada y se le va a presentar obviamente a la comunidad internacional para hacer ese otro frente importante de lucha, que es el frente internacional. Nosotros creemos que definitivamente al cerrar la puerta de la OEA, la dictadura está encaminándose a una posición más fuerte de este organismo interamericano de aplicación de la Carta Democrática. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre la acción que pueda tomar esta comisión? El plazo de los 75 días para presentar ese informe vence aproximadamente el 13 de noviembre. ¿Puede la comisión adelantarse y presentar antes un informe? La resolución de la Asamblea General es bastante clara en afirmar cuando dice que está hablando de un plazo máximo de 75 días. De tal manera que si la comisión considera, y esto deberá ser ya potestad de la comisión misma, si considera que ya ha acumulado la información suficiente para rendir este informe al Consejo Permanente, pues podría ser en menos tiempo. Pero definitivamente que esto ya sería una decisión que es potestad de la comisión especial de cinco países. Puedo decir que la próxima semana la Alianza Cívica y la Unión Nacional Azul y Blanco se van a reunir con esta comisión en Washington. Si la comisión llegara a tomar una acción en la dirección de convocar a una asamblea extraordinaria de la OEA, ¿cuáles son las opciones que tiene la OEA en relación con el régimen de Nicaragua? En primer lugar, ¿tendrían los 24 votos para dar un paso adelante en cuanto a sancionar o separar al gobierno de Ortega de la OEA? Bueno, yo creo que esto sería definitivamente una tarea a realizar. No sabemos exactamente si ya están los 24 votos. Esto es un tema que hay que verlo con cada uno de los países, Carlos Fernando. No quisiera tampoco crear falsas expectativas, pero sí se va a trabajar para que la mayor cantidad de países se puedan adherir a una resolución de esta naturaleza. Y ese es el trabajo también de cabildeo que debemos de realizar para que cada vez más países tomen conciencia de la importancia de tomar acciones, acciones que las ha cerrado la dictadura. Estas son acciones que la dictadura misma ha llevado a que la OEA se vaya encaminando. Y obviamente habría que hacer un trabajo de cabildeo en la búsqueda de estos votos. En caso de que la OEA tome una decisión de aplicación extrema de la Carta Democrática, ¿qué consecuencias tendría esto para Nicaragua? En este momento, el gobierno de Ortega está recibiendo préstamos de organismos multilaterales del Banco Mundial y del BID que fueron aprobados anteriormente. Es decir, ¿se están ejecutando fondos? ¿Podrían ser afectados por una decisión de la OEA? Definitivamente yo creo que este es un escenario en el cual se cerrarían las puertas del Banco Interamericano de Desarrollo, que como sabemos es uno de los principales financiadores del programa de inversiones públicas y tendría consecuencias desastrosas para el país en el escenario de que esta resolución especial se dé. Habría efectos económicos contundentes también para el país. Pero, de nuevo, aquí la idea es tratar de presentarle a la Comisión la situación que está ocurriendo. Nuestro trabajo en este momento es documentar lo más detallado posible cuál es la situación actual de violación de los derechos ciudadanos en Nicaragua y la necesidad de la búsqueda de una solución a esta crisis. Una solución que pase evidentemente por la devolución al pueblo de Nicaragua de estos derechos constitucionales que están confiscados y la elaboración de reformas electorales que lleven a un proceso electoral transparente, observado, seguro y anticipado. Esa ha sido la agenda de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de un principio. Cuando el gobierno rechazó el ingreso de los miembros de la Comisión, también prácticamente rechazó al representante de la Secretaría General de la OEA, al señor Gonzalo Conque, delegado de Luis Almagro. ¿Quiere decir esto que en este momento no hay ningún contacto o hay algún contacto entre el régimen de Ortega y la Secretaría General con la que supuestamente Ortega estaba dispuesto a mantener un diálogo en relación a temas, dijeron ellos, técnicos en asuntos electorales? No te lo podría decir porque esto sería ya una comunicación de gobierno con la Secretaría General, aunque sí las declaraciones recientes de Gonzalo Conque, secretario que apoya al secretario general, su más cercano colaborador dentro de la OEA, fue bastante contundente en decir que esta era una acción que obviamente tenía un nivel de hostilidad que no se había visto anteriormente. De tal manera que sí llama la atención esta posición nueva, Carlos, de un conflicto con o una postura hostil, diría yo, con la Secretaría General, en adición a la que ya se genera con la Asamblea General. O sea, la Asamblea General es el máximo cuerpo de la OEA, hay una resolución de la Asamblea General de Medellín, la dictadura decide ir en contra de esta resolución de la Asamblea General y esto evidentemente provoca o provocará una nueva relación con la OEA, es lo que uno debería de suponer. Pero además de esto está también la relación bilateral, porque al negarle la entrada a un diplomático de Canadá, diplomático de Jamaica, a un diplomático de Paraguay, está afectando también relaciones bilaterales entre Nicaragua y estos países mencionados. De tal manera que la situación diplomática pareciera indicar que la dictadura está siendo arrinconada, ella misma arrinconándose en esta situación de aislamiento internacional. ¿Cómo se puede avanzar en la dirección de la negociación de unas reformas electorales como han propuesto ustedes, o lo propuso también este viernes el Grupo Pro Reformas Electorales, si no hay ningún canal abierto en este momento de negociación con el régimen, ni con la Alianza Cívica, ni con la Alianza Nacional Azul y Blanco, ni con la propia OEA? Bueno, en primer lugar, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, Carlos Fernando, es un proceso de búsqueda de un consenso general sobre las reformas electorales y me agrada mucho decir que tanto la posición del Grupo Promotor como la posición de la Alianza Cívica y de otros grupos se parecen mucho entre sí, concentrándose en el tema de la no reelección, de que no pueda correr ningún cónyuge del presidente del 50% más uno para ir a segunda vuelta, reforma a la estructura del Consejo Supremo Electoral. Todas estas cosas que están apareciendo en cada una de las posiciones, creo que es sumamente sano que se esté dando esta discusión para poder integrar todas ellas en una sola posición de reforma electoral. Vale, esto es con relación a la posición del movimiento Azul y Blanco. Nosotros como Alianza Cívica sostenemos de que la solución a esta reforma tiene que pasar por la mesa de la negociación. Desde hace varias semanas, cuando el gobierno canceló las negociaciones con la Alianza Cívica, tanto ustedes como la Unidad Nacional Azul y Blanco han venido hablando de que están en el proceso de conformar una coalición nacional electoral. La gente pregunta cuándo, cómo, en qué casillas se inscribirían para ir a una elección y cómo seleccionarían a los candidatos a los cargos de elección popular. Sí, yo creo que la discusión que hay en este momento, Carlos Fernando, más que el quién y en qué casilla de lo que se está hablando es en el qué. ¿Cuál es el contenido que nos debe de unir a todos los Azul y Blanco? Nos debe de unir, por ejemplo, la búsqueda de un Estado de Derecho, una Nicaragua con justicia, una Nicaragua donde no haya impunidad, una Nicaragua donde haya institucionalidad. En lo que se está hablando en este momento es en el qué más que en el quién. Yo creo que una vez establecido un programa básico de la Nicaragua que queremos, que básicamente responde a la problemática que nos ha llevado a esta crisis, la existencia de una dictadura, la existencia de la reelección, la existencia de un Estado que básicamente ha violentado el Estado de Derecho, la existencia de cuerpos paramilitares. Entonces, todos estos elementos del qué se están ya y estamos viendo en la reforma electoral, un ejemplo de este consenso que debe de haber. Así que yo creo que antes de poner si va a ser en una casilla X, Y o Z o si va a ser una coalición que va a tener un número determinado de miembros o un nombre en particular, es más importante establecer el qué, Carlos. ¿Qué es lo que queremos para el futuro una vez que termine la dictadura? ¿Ese es un movimiento exclusivo del Movimiento Nacional Azul y Blanco o tienen participación partidos políticos que no están alineados como colaboracionistas con el régimen? Mira, yo creo que en este proceso de búsqueda de consenso debemos de ser lo más inclusivo posible. Hay, evidentemente, en los municipios del país líderes políticos que han estado afiliados a partidos políticos y no vería por qué estas personas deberían de estar excluidas. Una cosa distinta sería ya a niveles de liderazgo donde hay ciertas responsabilidades que son bien difíciles de justificar. Pero lo más importante acá es que este movimiento azul y blanco debe concentrarse en el objetivo de que en Nicaragua vuelva a darse, se vuelva a dar un estado de derechos, se establezca la justicia, se establezca o reestablezca la democracia y podamos vivir en paz para que el país pueda progresar. Para nosotros eso es el elemento más importante en este momento. Y luego, evidentemente, conforme va avanzando la situación, una cosa muy importante que tiene que ver es la evolución de los derechos ciudadanos. No va a tener ningún sentido tratar de hacer una agrupación política si ya vemos que para hacer una marcha salen a la calle miles de policías, Carlos Fernando. Estás hablando del levantamiento del estado de sitio. ¿Cómo se llega a ese punto? Bueno, esta es una cosa que se tiene que ir ganando. Las dictaduras en una parte de la historia del mundo han dado devueltos derechos confiscados. Esto se tiene que ir ganando, se tiene que ir luchando para que estos derechos ciudadanos tengan que ser devueltos a el pueblo de Nicaragua. Paralelamente, pensando en lo que debería ser el contenido de reformas, como las reformas electorales, la reforma al sistema de justicia, la reforma al sistema de educación, que está totalmente politizado y que es un desastre. Todos los elementos de la seguridad nacional, el tema de los desarmados. Podemos trabajar en paralelo sobre estos elementos que deberían conformar una política nacional y al mismo tiempo la lucha por la devolución al pueblo de Nicaragua de los derechos constitucionales actualmente confiscados. Gracias, Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica.